Bueno, vamos a comenzar. Voy a intentar hablar devagar para que voces comprendan. Si no comprende, puede preguntar a Mauricio Fagner, o Felipe. Ok. Como dijo el profesor Mauricio, la razón principal para estudiar espacios de Sobolev es trabajar con ecuaciones diferenciales parciales. Aquí pongo alguna ecuación diferencial parcial que son algunas de las más importantes o que contienen una de las partes más importantes. Y es la ecuación de Laplace, que es esta primera ecuación. O la ecuación de Poisson, que es esta segunda ecuación, donde omega es la región donde se está trabajando. Y el Laplaceano son la suma de las segundas derivadas de la función con respecto a una misma variable. Si estamos en dimensión uno, por ejemplo, el Laplaceano no es más que tomar dos derivadas con respecto a X. ¿De dónde viene esta ecuación de Laplace o esta ecuación de Poisson? Bueno, pues vienen de describir modelos físicos o químicos que aparecen en la realidad. Muchas veces la función U es una densidad, es una concentración química, por ejemplo, que está en equilibrio. Cuando se tiene en una región B un flujo de mi concentración química en la frontera es cero y vamos a tener que se satisface que esta integral de frontera es igual a cero. Esto nos dice, por el teorema de Green, que la divergencia de nuestro campo F integrado sobre toda la región pequeña B, pues es igual a cero. En particular, esto nos está diciendo que la divergencia de mi campo va a ser igual a cero. ¿En dónde? Pues en todo omega, porque esto se tiene en cada subregión de la región más grande, que era mi, este es omega. Entonces, por razones físicas que tienen que ver con la transferencia de calor, por ejemplo, o con la reacción química que se está teniendo, pues se suele considerar a este campo F como proporcional al gradiente de la concentración, pero en dirección contraria. Entonces, es muy común considerar a mi campo F de esta manera y si tomamos la divergencia del gradiente, eso nos da un laplaciano. Pues acuérdense que aquí tenía que la divergencia de F es igual a cero, entonces tenemos que menos A divergencia del gradiente de U es igual a cero, y esto me da calculando el laplaciano de U. Entonces, aquí es este tipo de ecuación que se va a tener muchas veces como laplaciano de U igual a cero, donde U va a ser una concentración química, una temperatura, un potencial electrostático. Entonces, vamos a ver el caso en que estamos en dimensión de espacio N igual a 2. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues vamos a ver que el laplaciano es invariante por traslaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago este cambio de variable, me muevo a, muevo las variables hacia A y B, entonces tengo que el laplaciano, que son estas dos derivadas, las derivadas de orden 2 con respecto a X más las derivadas de orden 2 con respecto a Y, pues son lo mismo que las derivadas de orden 2 con respecto a X' más las derivadas de orden 2 con respecto a Y'. Además, el laplaciano va a ser invariante por rotaciones. Entonces, ahora vamos a hacer un cambio de variable más complicado. Voy a rotar este laplaciano y vamos a tener X' que va a ser X' que va a ser X coseno de alfa más Y seno de alfa, Y' va a ser menos X seno de alfa, Y coseno de alfa, y tenemos que el laplaciano en la variable X' es lo mismo que el laplaciano en la variable Y', X'. En consecuencia, podemos pensar en soluciones radiales que solamente dependen del radio y no del ángulo de rotación. Entonces, podemos hacer un cambio de variable hacia coordenadas radiales. En esta manera, vamos a tener que el laplaciano, esta parte es el laplaciano, sin menos, perdón, el laplaciano de la U en la variable X' ypsilon, pues si yo hago este cambio de variable, me quedan dos derivadas con respecto a R, uno entre R por una derivada con respecto a R, y este término que son las derivadas con respecto al ángulo. Pero ya vimos antes que es invariante por rotaciones. Entonces, lo que vamos a tener es que mi ecuación va a satisfacer que esto es igual a cero. Este término no existe porque el laplaciano es invariante cuando estamos en todo el plano por rotaciones. Entonces, esto, ¿qué nos va a indicar? Bueno, pues que puedo intentar resolver este problema y lo que voy a obtener va a ser una solución que es una constante por el logaritmo natural de R. ¿Por qué? Porque de aquí tengo que URR es igual a menos 1 entre R UR. Y ya resolver esta ecuación diferencial se puede hacer de manera explícita y me queda una constante por el logaritmo natural de R más otra constante. Entonces, tenemos una forma de encontrar la solución en este caso. ¿Qué pasa cuando queremos trabajar en otras dimensiones? Bueno, pues vamos a definir lo mismo que en dimensión 2 teníamos un logaritmo natural de R en dimensiones mayores se puede trabajar con R a la potencia 2 menos N. Entonces, voy a definir una phi particular cuando N es igual a 2 va a ser pues algo parecido a lo que ya sé que es una solución o sea, esta en particular es solución que va a ser menos 1 entre 2 pi logaritmo natural del valor absoluto de X y cuando estoy en dimensión mayor o igual que 3 voy a definir esta función que viene de una constante veces R a la 2 menos N más otra constante. Entonces, aquí cuando pongo alfa N es el volumen de la esfera de radio 1. Bueno, bueno, si yo defino ahora U de X como esta función que construí a partir de la solución del aplasiano en coordenadas ¿cómo se llama? radiales que dependen únicamente del radio pues vamos a obtener que menos la plasiano de U es igual a F cuando estoy en Rn entonces hay una manera de encontrar la solución de esta ecuación de Poisson esta es solución de la ecuación de Poisson ¿sí? bueno y nosotros queremos en general para Omega un dominio cualquiera no Rn no todo el plano pues encontrar solución de la ecuación de Poisson que valga tenga un valor específico en la frontera de mi dominio muchas veces pues se pide cero pensando que ahí no está está fijo el valor de mi concentración es cero ¿sí? pero puede valer algo específico en la frontera y en el interior pues vale F ¿sí? bueno ¿qué podemos intentar hacer? bueno si yo conozco una voy a definir esta G como una resta de dos funciones que dependen de Y y de X ¿sí? si yo tengo que FI supra X de Y me resuelve el laplaciano igual a cero con G en Omega pero en la frontera vale justamente esto yo puedo escribir como U como esta suma de dos valores uno con la derivada normal y otro con la G que definí pues esa sería solución pero es en abstracto estoy inventando una solución y la pregunta es ¿cómo calcular esta FI supra X para cualquier Omega? dimos un ejemplo en RN pero cuando yo tengo un Omega en general no tengo una solución explícita no podemos encontrar las soluciones entonces pues solo en unas ocasiones se puede resolver explícitamente este tipo de problemas y necesitamos pensar en otra manera para resolver ecuaciones diferenciales parciales el buscar una solución explícita ya no va a ser posible y por esto se piensa en otro método que incluye estos espacios que se llaman espacios de sobole ahora ya voy a empezar a hablar de del más cano al tema del curso y vamos a recordar algunas temas de espacios métricos y normados voy a decir que cuando yo tengo un conjunto yo y una función de que va del producto cartesiano del conjunto con el mismo y una función es una métrica si mi función toma valores en los reales positivos unión el cero va a valer entre dos puntos cero si solo si el valor estamos en el mismo punto o sea y son iguales vamos a tener que es una función simétrica es lo mismo medir la distancia de y a y que la distancia de y y y tenemos la muy famosa desigualdad del triángulo que dice que la distancia bueno una métrica es una distancia es una forma de medir qué tan lejanos están dos objetos se tiene que la distancia entre dos puntos siempre es menor igual que medir la distancia con un tercer punto es decir la distancia de x a y es menor igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y esto es una métrica conocemos muchas métricas siempre que estamos en los números reales tenemos una métrica que es el valor absoluto de la diferencia de x y y y en cualquier conjunto siempre podemos definir lo que se conoce como la métrica discreta que dice que la distancia entre dos puntos es uno si no es el mismo punto y la distancia de mí a mí es cero es decir si estamos en el mismo punto mi distancia es cero si mi distancia a cualquier objeto alrededor pues va a ser uno siempre esta se conoce como la métrica discreta en un producto cartesiano de espacios que tengan métrica de espacios métricos siempre puedo definir la métrica producto como la distancia de el vector x uno x uno x dos a y y dos que sea el máximo de la distancia en el espacio x uno de x uno a y y y y y distancia dos en el espacio x dos de x dos a y y otras métricas en el cartesiano de x uno con x dos y una es por ejemplo sumar las métricas tengo uno que sería la distancia de x uno a y y uno más la distancia en el espacio x dos de x dos a y y dos o bien puedo tener otra métrica dada por la raíz cuadrada de la distancia en el espacio x uno al cuadrado más la distancia en el espacio x dos al cuadrado cuando estamos por ejemplo en r dos esto que me está diciendo me está dando ya conocíamos una métrica en r que es el valor absoluto de un punto x uno por ejemplo a y uno entonces en r dos la primera que puse aquí me da x uno menos y uno más el valor absoluto de x dos menos y dos esta otra métrica me dice x uno menos y uno al cuadrado más x dos menos y dos al cuadrado y a todo le saco la raíz cuadrada si esto aquí puedo poner esto si entonces tenemos muchas métricas que se pueden generalizar cuando estamos con productos cartesianos en rn que es lo que escribí antes tenemos la distancia le pongo el 2 porque tiene que ver con este 2 y este un medio en rn pues vamos a tener la métrica euclidiana que es la que nos han enseñado en nuestros cursos de cálculo elemental en rn pero podemos definir para cualquier número real p mayor igual que 1 la métrica p que me dice que tomo el valor absoluto de xi y menos y y a la potencia p tomo la suma de todas coordenada a coordenada y saco la raíz p esima de esa suma y también puedo trabajar con sucesiones de números complejos por ejemplo si xi es si uno si dos si tres todos números complejos y existe una constante en los reales que acota a cada una de las componentes en módulo y si yo tengo que xi es la sucesión xi y y es la sucesión eta y puedo definir una métrica que aquí pongo infinito que es el supremo de el módulo de xi j xi j menos eta j entonces esta es una manera de dar una métrica a sucesiones acotadas de números complejos otros espacios son x puede ser el espacio de funciones que van del intervalo cerrado a b a los reales y mis funciones son continuas entonces en este espacio puedo definir la métrica como el valor absoluto de la función xi evaluada en t menos la función y evaluada en t tomar el máximo con t en el intervalo cerrado a b por qué puedo tomar ese máximo pues porque son funciones continuas en un compacto entonces ahí va a existir ese máximo ahora podemos seguir trabajando con sucesiones si ahora tengo sucesiones de números complejos pero que cuando yo tomo la serie de sus módulos a la potencia p son menor que infinito o sea son series convergentes pues ahí tengo lo que se conoce como el espacio lp l pequeña sí y en ese espacio podemos definir una métrica también si x es la sucesión si j y es la sucesión eta j entonces defino esta métrica como el módulo de la diferencia coordenada coordenada a la potencia p tomo la serie y saco la raíz p entonces tenemos muchos ejemplos de métricas ahora vamos a ver cuando puedo tener una norma para tener una norma tengo que trabajar en un espacio vectorial ya no es en cualquier conjunto la métrica la puedo definir en un conjunto sin una estructura especial cuando hablamos de norma tenemos que tener un espacio vectorial y decimos nuevamente que una función que va de mi espacio vectorial en los reales es una norma si la norma de es mayor igual que cero para todo elemento de mi espacio vectorial va a valer cero únicamente si x es igual a cero es el cero del espacio vectorial es el neutro aditivo también se le puede decir seminorma si se tiene que la norma del elemento cero es igual a cero pero hay más elementos donde vale cero entonces eso se llama seminorma que otra propiedad tiene que satisfacer la norma pues si tenemos un elemento del campo sobre el que es el espacio vectorial entonces la norma del elemento alfa x es módulo de alfa veces la norma y también tenemos una desigualdad del triángulo aquí tenemos suma en el espacio vectorial entonces la norma de una suma de dos elementos está cotada por la norma del elemento x más la norma del elemento y entonces siempre que tengamos una norma en un espacio vectorial tenemos una métrica puede haber otras métricas en ese espacio vectorial pero siempre hay una que viene a partir de la norma y se llama métrica inducida por por norma ¿quién es esa norma esa métrica? pues vamos a definir la métrica como la norma de la diferencia de dos vectores en ese espacio bueno los ejemplos que vimos antes en LP pues tengo una norma que es justamente esta en L infinito que son las sucesiones acotadas pues es una norma lo que había definido con esta diferencia en las funciones continuas también tengo una norma como el máximo del valor absoluto o del módulo de la función evaluada en T y ahora por ejemplo cuando tengo las funciones continuas voy a utilizar esta notación a las funciones continuas cuando use esta norma pero hay otra norma que podemos usar por ejemplo en las funciones continuas en el intervalo 0 1 y es tomar la integral de 0 a 1 del módulo de x dt dt ahora siempre que tenga un espacio normado y m un espacio métrico no vacío yo puedo ver las funciones acotadas del espacio métrico que toman valores en el espacio normado entonces voy de m en x y o sea f es una función que va de m en x entonces a cada punto en el métrico le voy a asociar f dt como como estoy la imagen es un espacio normado aquí puedo tomar la norma de f dt en x y ahora pues defino la norma infinito como el supremo de estas normas cuando tomo t en m bueno y voy a decir que es una función acotada b es de bounded en inglés si tenemos que este supremo es finito entonces ahí puedo tener una norma que es justamente esta pero claro necesito tener esta acotación más ejemplos vamos a tomar ahora omega un subconjunto de rn que no es el vacío o sea estamos con omega de este estilo de este estilo y podemos definir para m mayor o igual que cero las funciones de clases cm acotadas que quiere decir es que cuando yo tomo derivadas alfa de orden alfa de mi función f quienes es la derivada de orden alfa bueno voy a escribir un una potencia alfa va a ser un entero donde esta es una suma de enteros alfa uno así a más alfa n y estoy tomando derivadas de orden alfa uno con respecto a x uno si entonces tengo aquí la derivada de orden alfa uno con respecto a x uno voy siguiendo y tengo la derivada de orden alfa n con respecto a x n y entonces la derivada alfa de mi función de clase cm pues existe puedo tomar el supremo de todas estas de la derivada de orden alfa evaluada en x con x en mi dominio de definición y después tengo m derivadas bueno m derivadas quiere decir que este alfa el tamaño es menor o igual que m bueno pues tomo el máximo sobre ellas bueno si esto es finito estamos en este espacio que es el espacio de derivadas continuas de orden m acotadas si bueno se puede ver que también ahí tengo una norma que vamos a a definir ahora bueno ya que tengo una norma tengo un espacio vectorial y tengo una norma siempre en un en un espacio vectorial puedo definir sucesiones de Cauchy que es una sucesión de Cauchy xn xn en x pues es una sucesión que para todo epsilon positivo existe una n tal que xn menos xm en en norma va a ser menor que epsilon siempre que n y m son mayor igual que n esto es una sucesión de Cauchy ahora sabemos que el ser una sucesión de Cauchy no implica que la sucesión de Cauchy converja vamos a decir que un espacio es de van a si todas las sucesiones de Cauchy en el espacio convergen si entonces ya vamos a estar trabajando en espacios de van que quiere decir eso que tenemos un espacio x que es un espacio vectorial normado completo es completo porque todas las sucesiones de Cauchy en el espacio convergen bueno ahora vamos a trabajar con un tipo particular de operadores entonces si yo tengo o de funciones si quieren verlo así si yo tengo dos espacios vectoriales normados sobre un campo K en realidad vamos a estar trabajando nosotros sobre los reales pero podría ser que este campo puede ser R o puede ser C entonces vamos a decir que un operador lambda que va de un espacio vectorial en el otro es lineal si siempre que tenga escalares en el campo y tenga dos elementos x e y en el primer espacio en la B en la V entonces lambda de la combinación lineal alfa x más beta y es igual a la combinación lineal de las funciones es decir es alfa veces lambda de x más beta de lambda y yo digo que abre sumas y saca escalares una la la lambda de una suma es la suma de lambda y alfa lambda x es lambda de alfa x bueno que operadores lineales conocemos conocemos muchos la identidad que va de x en x pues siempre es lineal pero vamos a ver un ejemplo un poco más complicado a ver vamos a tomar en el intervalo cero uno cerrado funciones que son polinomios definidos ahí o sea esto es un elemento de aquí quien es pues va a ser x de t que igual va a ser a alfa n t a la n más alfa n menos 1 t a la n menos 1 más a cero todas las funciones que pertenecen a este conjunto son de este estilo y los considero definidos en el intervalo cero uno bueno ahí puedo dar una norma que es la del máximo porque estamos en un intervalo cerrado los polinomios son funciones continuas toman su máximo en el intervalo cero uno y puedo decir que la norma de xi es el máximo con t en cero uno del valor absoluto de xi de t y ahora en ese espacio en ese espacio vamos a definir un operador lambda que va del conjunto de polinomios al conjunto de polinomios donde lo que voy a hacer es tomar la derivada con respecto a t entonces en este espacio voy a considerar x prima bueno eso es lineal claramente es un operador lineal verdad si yo tengo alfa xi de t más beta y de t pues lambda lambda de esta suma es igual a alfa xi prima más beta y y y esto es lo mismo que alfa lambda de xi más beta lambda de y otra otra función lineal que puedo definir es por ejemplo en las funciones continuas definidas sobre ab aquí quiere decir que estoy tomando la norma de xi es la norma infinito o sea es el máximo puedo definir un nuevo funcional que también me da una función continua y es integrar verdad tomo t de xi evaluado en t esto va a ser una nueva función es integrar desde a hasta t a xi de s ahí tengo muchos funcionales bueno vamos a decir que un funcional lambda es acotado si cuando yo tomo lambda de b donde b es un conjunto acotado estamos en un espacio normado entonces como va a ser un conjunto acotado pues existe una c tal que la norma de b es menor que c para todo b en b si entonces vamos a decir que mi funcional es acotado si lambda de b también es acotado bueno tenemos que cuando lambda es lineal pues lambda es acotado si y solo si la norma del operador lambda entonces recordemos lambda va de un espacio vectorial b en un espacio vectorial w con una norma w entonces vamos a tener que este operador lambda lineal va a ser acotado si este no esta norma es finita y como defino esta norma pues el supremo de la norma en el espacio de llegada de lambda de x cuando x tiene norma menor que 1 si ese supremo es acotado entonces lambda es un operador acotado otra forma de decir esto es que lambda es acotado si existe una constante que no es infinito o sea en el intervalo cero infinito de manera que lambda de x en el espacio de llegada es menor o igual que esa constante veces la norma de x en el espacio de salida bueno la importancia de esto la vamos a ver ahora pero por ejemplo cuando teníamos los polinomios como espacio vectorial y habíamos definido lambda de x de x como la derivada de x y tenemos la norma del máximo pues este operador lambda vimos que es lineal pero no es acotado porque no es acotado bueno pues si yo me fijo en polinomios monomio de orden n t a la n yo derivo y que obtengo cuando derivo obtengo n t elevado a la n menos 1 cual es la norma de n t a la n menos 1 es este máximo y por tanto la norma de lambda de x n es n cuando yo tomo estos monomios sí bueno pues como es n pues no va a existir una constante que me acote a lambda de x n como una constante veces la norma de x n infinito porque además la norma de x n de t quien es pues es el máximo con t en 0 1 del valor absoluto de t a la n y esto es 1 entonces aquí siempre vale 1 y no va a existir una c de manera que n sea menor o igual que c para toda n porque aquí estamos con polinomios de cualquier potencia de n si puedo usar cualquier polinomio de cualquier grado entonces esta función este funcional lambda no es acotado bueno este este teorema es importante y es cuando estamos en un espacio vectorial de dimensión finita entonces todo operador lineal definido en x es acotado aquí cuando decimos que un espacio normado tiene dimensión finita que decimos decimos pues que mi espacio x es un espacio vectorial cuando decimos que tiene dimensión finita si existen x uno hasta x n o voy a ponerle e uno e uno hasta n son vectores linealmente independientes que generan a todo el espacio quiere decir que x en mi espacio entonces existen alfa uno hasta alfa n de manera que x lo puede escribir como la suma desde i igual a uno hasta n de alfa i e i estamos generando el espacio vectorial con un número finito de elementos eso no lo podemos hacer por ejemplo cuando trabajamos en un espacio vectorial de funciones si si x son las funciones continuas x es igual a las funciones continuas definidas sobre ab es un espacio vectorial pero yo no consigo un número finito de funciones que genere todo el espacio vectorial entonces cuando estamos en dimensión finita todo operador lineal es acotado cuando estamos no en dimensión finita esto ya no va a ser verdad y vamos a tener un resultado importante y es que si si yo tengo un operador lineal ahora ya no importa la dimensión entre dos espacios normados pues mi operador va a ser continuo aquí ya estamos hablando de continuidad entonces mi operador es acotado pero si mi operador es acotado va a ser continuo es un sí y solo sí además la continuidad normalmente definimos un operador la función va a ser continua en un punto o lo vamos a definir en cada punto del espacio para los operadores lineales el ser continuo en un punto implica que es continua en todos los puntos sí vamos a demostrarlo porque esto no es evidente sí vamos a ver si mi operador es el cero quiere decir que t de x es cero para todo x en el espacio eso es un operador lineal sí bueno si el operador t es el cero es claro que es un operador acotado entonces vamos a demostrar el resultado que queremos ver que el operador es continuo si solo si es acotado entonces vamos a suponer que t no es el ser vamos a suponer que t es acotado y voy a tomar un punto en su dominio entonces como t es lineal quiero ver que es continuo verdad aquí estoy diciendo vamos a demostrar que si t es acotado eso implica que t es continuo entonces como t es lineal y she pertenece al dominio vamos a definir delta como epsilon entre la norma de t porque estoy suponiendo t acotado si entonces voy a tomar la norma de she menos she cero menor que delta con justamente delta este valor ahora que pasa tomo la norma de t de she menos t de she cero como t es lineal esto es lo mismo que t de she menos she cero si y t es acotado que quiere decir que la norma de t de she menos she cero es menor o igual que la norma de t por la norma de she menos she cero y esto quién es por hipótesis pues esto es menor que delta y esto es menor que epsilon entonces t va a ser continuo en she cero si ahora voy a tomar a t continua en she cero sabemos que para todo epsilon va a existir un delta de manera que si la diferencia de t de she menos t de she cero es menor que epsilon tal vamos a ver vamos a tener que si she menos she cero es menor que epsilon entonces t de she menos t de she cero es menor que epsilon si ahora queremos ver que es continua en otro punto como lo vemos bueno voy a tomar y distinto de cero y una delta prima más pequeña que esta delta voy a definir a she como she cero más este delta prima pequeño por y entre la norma de y y she menos she cero cuánto vale pues delta prima y entre la norma de y y que tenemos entonces pues justamente que que le le pasa tenemos que t de she menos she cero si es igual a quien a delta prima entre la norma de y porque recordemos que es lineal por t de y si y entonces qué pasa con la norma de esto pues es menor es igual que esta norma y qué sabemos pues esto es menor que epsilon entonces esto es menor que epsilon que estamos diciendo pues que va a ser continua en y igual a cero por esta continuidad entonces va a ser continua en todos los puntos y podemos ir de un lado para el otro si con ver que es continua en cero va a ser continua en x cero y al revés entonces t va a ser siempre continua bueno hasta aquí es la parte de la lineal ahora vamos a ver que es un espacio de hilbert vamos a estar trabajando siempre sobre espacios vectoriales definidos sobre los reales vamos a decir que tenemos un producto interior en un espacio vectorial si tenemos una operación binaria o sea definida en el producto cartesiano y que tome valores reales esto también se puede definir sobre los complejos pero nosotros vamos a trabajar únicamente sobre los reales que vamos a decir que satisface este producto interior pues que si yo tomo una suma con la primera componente y tomo el producto interior con otro elemento eso es lo mismo que tomar la suma de los productos interiores que otra cosa va a suceder que dado un escalar alfa en los reales si yo tomo el producto interior de alfa con un elemento producto interior con una y pues eso es lo mismo que alfa a veces el producto interior de shiz con y y ahora en los reales eso no sucede en los complejos ahí hay hay una conjugación si en los reales vamos a pedir al producto interior que sea simétrico quiere decir que cuando yo tomo el producto interior de shiz con y eso es lo mismo que el producto interior de y con shiz vamos a tener para el producto interior vamos a pedir que el producto interior de shiz con el mismo siempre sea mayor o igual que cero y va a ser cero si solo si shiz es cero este producto interior cuando tengo un producto interior siempre puedo definir una norma y es la norma de shiz es la raíz cuadrada de shiz producto interior con shiz y por tanto ya vimos que siempre una norma induce una métrica entonces cuando estamos en un espacio vectorial con producto interior tenemos una norma y la norma nos induce una métrica vamos a decir que un espacio vectorial con producto interior es un espacio de hilbert si este espacio vectorial normado es completo con justamente la norma inducida por su producto interior entonces en un espacio vectorial ya vimos ejemplos donde podemos dar distintas normas entonces cuando estoy en un espacio de hilbert es porque la norma que yo tengo por su producto interior es completo o sea el espacio es completo con esa norma quiere decir que toda sucesión de cochi en el espacio converge toda sucesión de cochi con esa norma converge ese es un espacio de hilbert quienes conocemos bueno pues rn con el producto interior habitual que dice que schis producto interior con y quien es pues simplemente la suma componente del producto componente a componente desde igual a uno hasta n y que norma nos da pues la norma euclidiana quiere decir que estoy tomando en rn la norma de schis es la suma desde igual a uno hasta n de schis y al cuadrado y luego le sumo le saco la raíz cuadrada cuando estamos con sucesiones cuya serie de eh valor absoluto al cuadrado si es finito este espacio es un espacio de gilbert con quien pues con la norma que es esta suma al cuadrado desde n igual a uno hasta infinito y sacarle raíz cuadrada pero que producto interno estoy utilizando pues este mismo que es muy parecido al que se usa en rn nada más que aquí es una serie bueno ahí tenemos normas siempre en un espacio con producto interior no importa si es completo o no esto no no tiene que ver con el que sea completo pero vamos a tener la identidad del paralelogramo que me dice que cuando yo tomo la suma la norma y la suma de dos vectores al cuadrado más la norma al cuadrado de su diferencia eso es dos veces la norma de un del primer vector al cuadrado más la norma del segundo vector al cuadrado además siempre vamos a tener la desigualdad de Cauchy Schwarz que me dice que el valor absoluto de la norma el valor absoluto del producto interior de Schiss con Y es menor o igual que la norma de Schiss por la norma de Y ahora vamos a definir algo quizás ya nuevo para muchos de voces y es lo que es un espacio dual vamos a definir un conjunto de funciones que van de mi espacio de Gilbert sobre los reales ¿quiénes van a ser? pues van a ser las funciones que son lineales y continuas esto ya vimos que son acotadas ¿por qué son acotadas? porque son continuas y lineales y voy a escribir a este espacio como haga prima ¿sí? entonces ¿qué va a pasar con haga prima? pues es un espacio vector ¿verdad? porque si yo tengo F y G funciones lineales y continuas pues F más G es lineal y continua si yo tomo alfa F más beta G también es lineal y continua entonces este espacio que se llama espacio dual de mi espacio de Hilbert pues es un espacio vectorial y es un espacio vectorial normado porque es normado porque como es cada una de estas de estos funcionales es continuo entonces que tenemos tenemos definida la norma del operador que dijimos que era dijimos la norma de F es igual al supremo de F de X ¿sí? con la norma de X menor que 1 ¿sí? entonces esta norma es una norma sobre H prima ahora en vez de denotar F de X así vamos a escribirlo de esta manera un poco extraña que es un producto de dualidad es haga prima haga y estos signos de menor y mayor estos corchetes ¿sí? bueno así es es notación muchas veces vamos a escribir F X porque como es lineal parece un producto cuando yo multiplico por matrices por ejemplo hay un producto ok se le llama a esto se llama producto de dualidad bueno para F en haga prima vamos a definir F la norma de F en haga prima como el supremo sobre X de norma igual a uno de F evaluado aquí me falta un valor absoluto perdón F evaluado en haga en X perdón esto es perdón me faltó esto ¿sí? me falta aquí el el valor absoluto todo esto entonces vamos a definir esta norma como este supremo se puede ver que son iguales y este es un espacio vectorial normado pero es completo siempre ¿sí? es un espacio de Hilbert bueno este teorema que es el teorema de representación de Ries es muy importante en los espacios de Hilbert entonces si yo tengo un espacio de Hilbert dada o dado un elemento en el dual en haga prima va a existir un X único en haga en el espacio de Hilbert original de manera que cuando yo tomo el producto de dualidad o sea cuando yo evalúo esto es simplemente decir phi de y pues va a ser igual al producto interior este este es el producto interior en mi espacio de Hilbert de she's con y para todo y en mi espacio de Hilbert y además la norma de mi elemento en el dual como elemento del dual es igual a la norma de she's en haga en espacio de Hilbert entonces quiere decir que vamos a ver muchas veces a los elementos del dual como un elemento del espacio a ver aquí es muy importante que cuando yo tengo un elemento en mi espacio de Hilbert automáticamente tengo un t que depende de she's que pertenece al dual ¿por qué? porque yo puedo definir t she's en y evaluado en y o sea la dualidad t she's de y como pues como el producto de mi elemento este el producto interior con la y ¿sí? siempre va a ser lineal ¿sí? ¿por qué? porque t she's de alfa y más beta z ¿quién es? por lo como lo definí es she's de alfa y más beta z pero pero esto por mi definición del producto interior es alfa t t she's de y más beta t she's de z entonces es lineal ¿y por qué es continuo? porque tenemos porque tenemos she's y es menor o igual que la norma de she's por la norma de y esta es la desigualdad de Schwartz entonces ¿qué pasa? si yo divido aquí entre la norma de y cuando y es distinto de cero y tomo el supremo pues me queda menor o igual que la norma de she's para todo y bueno este supremo es menor igual que la norma de she's entonces es que tengo pues que este operador que definí de she's de esta manera es lineal y es acotado es continuo ¿sí? bueno lo que me dice el teorema de representación de Ries es que no solamente puedo puedo definir un elemento del dual de esta manera ¿sí? sino que todos los elementos del dual se pueden representar de esta manera eso es muy importante en los espacios de Hilbert bueno vamos a recordar otros espacios que muchos de voces ya conocen y son los espacios LP bueno vamos a considerar omega un conjunto de leve un conjunto leves medible y voy a definir L1 cursiva como las funciones que están definidas sobre omega y toman reales y son medibles y tales que la integral de su valor absoluto sobre omega es finito entonces sabemos que en este espacio en este conjunto de funciones medibles pues importa mucho los conjuntos de medida cero si quiere decir que si yo integro dos funciones pueden tomar el mismo valor o si yo puedo tomar la integral de f menos g sobre el conjunto y ser cero pero f no es igual a g porque porque hay conjuntos donde pueden variar pero estos conjuntos son de medida cero si entonces lo que vamos a hacer es tomar una relación de equivalencia y vamos a relacionar a la función f con la g si son iguales excepto en un conjunto de medida cero si se prueba que esta es una relación de equivalencia y vamos a definir a l1 pero ahora l1 en la escritura normal no es cursiva si l1 cuadrado digamos l1 script va a ser este conjunto que definí pero con mi relación de equivalencia o sea en realidad los elementos en realidad f en l1 estamos hablando de todas las clases de equivalencia de f y tomamos un representante pues cuando yo voy a empezar a hablar de funciones en l1 estoy hablando de clases de equivalencia si bueno si tenemos a p entre 1 e infinito nuevamente puedo hablar de aquí aquí falta un paréntesis puedo ver cuando f a la potencia p pertenece a este l1 que ya definí y si pertenece a l1 puedo tomar una norma que es esta norma pues es tomar la integral de la potencia p del valor absoluto de f y sacar la raíz pésima y bueno como esto es un una escuela de verano tienen como tarea como problema demostrar que esto es una norma no no es fácil hay varias desigualdades que hay que probar que que son cosas fáciles de hacer bueno el 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 definir por ejemplo que f p es igual a cero si y solo si f es igual a cero eso es fácil porque porque si la integral de f a la p es cero quiere decir que f es igual a cero casi en todo punto como son clases de equivalencia quiere decir que mi función es el cero o sea pertenece a la clase del cero si y estamos con clases de equivalencia eso si lo tenemos que pasa con con la norma o bueno esta definición de alfa f a la p bueno el valor absoluto me saca alfa la p por la integral sobre omega de f a la p pero estamos sacando la raíz de orden p entonces esto es alfa por la integral sobre omega de f a la p a la 1 entre p entonces satisface que la norma de alfa p es igual al módulo de alfa esto p si entonces que realmente nos hace falta pues demostrar la desigualdad del triángulo entonces lo que queda como ejercicio es demostrar que f más g p es menor o igual que la norma de f p más la norma de g p si bueno cuando podemos trabajar con p igual infinito y es simplemente funciones que están acotadas casi en todo punto en omega y como definimos la norma de f infinito pues es el ínfimo de las constantes que acotan al valor absoluto de f de x casi en todo punto esto también se conoce como supremo esencial de f si bueno vamos a ver la desigualdad de helder que la van a tener que utilizar para demostrar esta desigualdad bueno la desigualdad de helder nos dice que hay una relación entre funciones en LP y funciones en LP prima donde defino el exponente conjugado de P es aquel que uno entre P más uno entre P prima este es el exponente conjugado vale uno quien es el exponente conjugado por ejemplo de P igual a dos pues es necesito un medio más uno entre dos prima va a ser igual a uno que quiere decir que el exponente conjugado de un medio pues es un medio quiere decir que P dos prima es igual a dos por ejemplo entonces el exponente conjugado de dos es igual a dos y y ahí bueno se pueden hacer cálculos vamos a decir que el exponente conjugado de uno es infinito si bueno entonces nos va a decir que hay una relación entre funciones que pertenecen a LP y que pertenecen a su conjugado y esta relación que es la desigualdad de Helder nos dice que el producto de una función en LP por una función en su conjugado pertenece a L1 y además vamos a tener esta desigualdad o sea nos dice que la integral de el valor absoluto de F por G está cotada por la norma de F veces es la norma de G en su LP prima ahora es importante que esta desigualdad siempre es verdadera no importa que F esté en LP o no porque si uno de estos valores es infinito nos dice que esta integral es menor o igual que infinito bueno pues si si estás acotando una función medible positiva pues su integral siempre va a ser menor o igual que infinito pero la importancia de esta desigualdad es que cuando yo digo que F está en LP entonces esto es finito si yo digo que G está en LP prima esto es finito entonces me está diciendo que esta integral es finita y esa es la importancia fundamental de la desigualdad de Gelder bueno voy a definir el el estar fuertemente contenido en eso es entonces vamos a decir que un conjunto está fuertemente contenido en otro si la cerradura pertenece es que ya no sirve ni me quedé sin batería bueno si la cerradura pertenece a omega y con esto concluyo hoy es vamos a decir que una función pertenece a LP log o sea esto que está aquí no puede escribir estamos en LP log si yo puedo integrar a la función sobre compactos si eso es un conjunto si eso está cotado si la función pertenece a LP de todos los compactos que pertenecen a omega esa es mi última definición del día de hoy creo que es muchísimo material y vamos a empezar con distribuciones que para muchos ya es un concepto nuevo la próxima aula